Música Gracias nuevamente estudiantes del segundo grado seguimos avanzando ahora con el contenido 2.3 en el canal de ProMillera Estamos con, prestemos números hasta de dos cifras prestando de las decenas Iniciamos, la mamá de Julia tiene 42 botones Si Julia utilizó 8 de ellos, ¿cuántos botones quedan? Bien, vamos a ordenar 42 menos 8 Eso es lo primero, vamos a colocar el minuendo y el sustraer Ahora, prestamos, en este caso, como 2, si te fijas, no le puedo restar 8 Presto una de 6 Leamos, a la posición de las unidades y luego obtengo acá el número 2 El 4 se convierte en 3 12 menos 8, es la 4 Y el 3, prácticamente lo bajamos Entonces, ¿qué resultado nos queda? Nos queda prácticamente 34 botones Resumiendo, los pasos para restar En este tipo de ejercicio sería Colocar el minuendo y el sustraendo Como no se puede restar las unidades Resta una decena Resta una decena y coloque el número de decenas que quedan Luego restamos las unidades y restamos las decenas Si la posición de las decenas está vacía, solo se baja la decena aquí Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el resultado de 30 menos 9? Como 0, le puedo restar a 9 Este le presta Y este se convierte en 10 y este en 2 Bien, 10 menos 9 1 Y el 2 lo bajamos Porque 2 menos 0 nos va a dar 2 21 sería el resultado Bien, comenzamos a resolver los casos 82 menos 8 12 es menor a 8 Restamos Se convierte en 12 y está en 7 12 menos 8 4 Y bajamos el 5 74 97 menos 9 7 es menor a 9 Estamos acá y se convierte en 17 Y este en 8 17 menos 9 Sería en este caso 8, ¿verdad? Pero el 8 bajamos acá 88 72 menos 6 12 Este se convierte en 7 Presta 12 menos 6 es un 6 Y 6 bajamos 66 61 menos 8 Este le presta Se convierte en 11 Y este en 5 11 menos 8 es un 7 Luego el 5 lo bajamos 52 menos 5 Este le presta Se convierte en 12 Y este en 4 12 menos 5 es un 7 Y el 4 lo bajamos Luego este se convierte en 10 Y este en 10 10 menos 4 es un 6 Y bajamos el número Y nos queda 36 Para una fiesta Se prepararon 32 postres Pero solo se comieron 9 ¿Cuántos postres sobraron? Vamos a restar 32 2 menos 9 2 Menor a 9 Lo prestamos Y este se convierte en 12 Lo tachamos Y este se convierte en 2 12 menos 9 Nos da 3 Y el 2 menos 0 Nos da 2 Significa ¿Qué? ¿Cuántos postres sobraron? Sobraron 23 Bien Nada más Les agradecerte Espero que Sigas con nosotros Saludes a ustedes ¡Gracias!